Mañana martes vamos a salir a buscar, digamos, a personas sintomáticas o personas que hayan estado en contacto con alguna persona que tenga COVID confirmado o sea sospechoso a los fines de poder, digamos, llegar a algunos lugares donde es difícil el acceso hasta el hospital o a veces. Entonces, vamos a ir mañana, como decíamos, a la Escuela Lucio de Mancilla a las 9 horas con un equipo de salud a hacer testeos rápidos de antígeno que es como una técnica de hisopado, se hace lo mismo pero el resultado está a los 20 minutos ya podemos, media hora ya podemos tener el resultado en mano. Así que, bueno, esa es la idea, es ir a buscar sintomáticos y ver si hay personas positivas que todavía no han llegado acá al sistema de salud y están circulando a los fines de disminuir la cantidad de contagios y las posibilidades de brotes. Teniendo en cuenta lo que decía el comunicado, habla de 60 años para arriba. Sí, personas de 60 años en adelante que tengan alguna patología también, personas menores de esa edad que tengan algunas patologías asociadas, por ejemplo, presión alta, diabetes, asma, algunas de ese tipo de enfermedades que nosotros le decimos enfermedades crónicas que por ahí pueden dificultar o la evolución, digamos, las pueden torpezar a la evolución de la patología. La idea es encontrarlos a tiempo para hacer el tratamiento adecuado. ¿Tienen una cierta cantidad de testeos para hacer? ¿Hay una cantidad o van a ir por diferentes sectores de la ciudad? Por ahora vamos a empezar por la zona norte que por ahí es por la distancia y demás, al hospital es difícil el acceso y la idea es ir a futuro pudiendo ir haciendo rastreos en algunos lugares puntuales de la población. Por ahora arrancamos por aquí. Cuando uno dice cómo está la ciudad, cómo ha ido creciendo, nos hemos ido medio, no sé si relajando o acostumbrándonos un poco, pero me parece que cuando uno ve las noticias a nivel, y hoy escuchaba, por ejemplo, un hospital importante de Córdoba con una cama caliente, uno se preocupa. ¿Cómo estamos en eso acá en la ciudad? En realidad, las camas por hoy están ocupadas, hay algún margen de camas libres, pero la idea es poder tener esta tranquilidad y tener en cuenta que al ser hospital COVID, también no solamente recibimos gente de la Bulaya, sino desde toda la región. Y bueno, y a veces si no hay disponibilidad en otros hospitales más grandes, nosotros vamos a estar también, nos van a poder requerir desde otras de la zona posibilidades de internación. Entonces, bueno, por ahí la idea es prevenir, evitar los contagios a los fines de que siempre tengamos y contemos con las camas para las personas críticas y no llegar a la situación, como hablábamos en otra oportunidad, de tener que elegir a quiénes vamos a tener que poner en las camas críticas o con el respirador. Hay preocupación en la gente siempre en decir, bueno, cómo estaba el tema de las camas, está bueno, que lo aclare porque acá le vamos a sacar la duda a muchos. Uno piensa futuro, y está llegando en una temporada media dura, como es que todo el mundo va a querer armar la pileta. Y es un tema, porque uno dice, la pileta de casa, la pileta pública, y es un lugar donde uno te dice, pero el cloro no hay problema, pero después el tema es afuera entonces la pileta. Y por ahí todo lo que implique reuniones sociales y demás, todos sabemos que la pileta o la temporada de pileta se presta para reuniones, para tomar de mate, compartir vasos y esas cosas, esos son los problemas. Obviamente, si armamos la pelopincho en el patio de la casa y está nuestro grupo familiar, no habría problema, obviamente, pero bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, y iremos viendo cómo esté la situación epidemiológica a los fines de ver si se van a poder habilitar o no. Ustedes me imagino que mirando los pedidos que hacen los demás, y dicen, bueno, yo, los de turismo dicen, quiero abrir porque quiero probar, quiero ver cómo vamos aplicándolo. Pero ustedes dirán, sí, si aguantamos un verano más, porque me imagino que con todo el trabajo que tienen, lo que menos tienen ganas es de que haya más contagios en una de esas. Sí, lo real es que también es un virus que ha llegado para instalarse, y que, bueno, pasa por la responsabilidad personal de cada uno, es tener los cuidados necesarios para evitar o contagiarse, o contagiar a los nuestros, porque por ahí a veces la población es joven, los chicos por ahí no piensan, digo los chicos, porque los jóvenes son los que menos enfermedades tienen. Pero bueno, por ahí llegan a la casa y le dan un abrazo a sus padres, un beso a la abuela, y bueno, y ahí empezamos el problema, porque son las personas, digamos, que son más vulnerables a esta patología. Marcia, que sea con éxito mañana, que la gente responda, y que en el testeo sea la menor cantidad de casos posible. Sí, otra cosa es que sí o sí vamos a pasar, van a estar los spots, seguramente van a pasarlo por la radio, por el canal también. ¿Cuáles son los requisitos para ir? Las personas que no cumplen estos requisitos les pedimos que no vayan, porque el hacer cola, el estar ahí expuestos a personas que son positivas, también tienen muchas posibilidades de contagio. Así que bueno, si concurren, que sean con estos requisitos que se van a exponer, esto que decía yo, la edad, mayores de 60, que hayan estado en contacto con positivos, y que tengan alguna patología, como asma, presión alta, diabetes. El resto se queda en casa si no tiene nada de esto.